¡Oh! ¡Eh, papá! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos. Esperen en breve momento una entrevista exclusiva a nuestra madre espiritual, Mamaguelta. ¡Ahí! ¡Vamos allá! ¡No, fe! ¡Sí! El hermano era novio. Voy a prender el velón ahí. Cuéntalo, madre. ¿Cómo te sientes? Muy bien, mi amor. Bendiciones. Ok, excelente. Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos. Señores, hoy tenemos a la diva. ¿Hoy es qué, madre? Hoy es martes. Martes, martes. Martes, yo no trabajé hoy. Hoy yo me lo cogí libre. ¿Hoy lo cogiste libre? Después de ese ventarrón que pasó, ya tú sabes. Exactamente. Uno, pero dándole la gracia, primeramente, saludando a toda mi gente del YouTube, a toda nuestra gente de la página espiritual Movimiento Gueto. A todos mis hermanos. A toda la gente de Higüey, del Ceibo, de San Pedro, de Miches. Fue, fue catastrófico, madre. Sí, mucha gente, mucha agua. La gente de Yuma, una inundación muy fuerte. A toda esa gente, mi solaridad. Ya tú sabes. Tú estás con ellos. Uno con ellos porque, y también hay que personalizarse para allá, para donde ellos. Vamos a ver qué podemos preparar para ver cuándo podemos dar una vuelta por allá. El país entero, el país estuvo conternado, el mundo entero, porque tú sabes que hoy hay muchas personas que están fuera del país, pero tienen su familiares aquí en Santo Domingo. Entonces, nada, pero gracias a Dios a la misericordia y a Dios primero que todo, siempre, dándole la gracia porque Dios siempre tiene misericordia con nuestro país. Nosotros somos benditos. Madre, antes de nosotros entrar en materia general, hubo un comentario de Vinchito, ¿qué le dicen? Vinicio Castillo, el hijo de Vincho. Él dijo que, él cree que esos acontecimientos que pasaron por causa de la Fiona, ¿verdad? Que acabó con parte de Higüey. Él dice que fue porque movieron a la Virgen de la Altagracia. ¿Qué tú opinas sobre ese tema? ¿Tú entiendes que sea verdad porque fue porque sacaron a la Virgen de su lugar, de su hábitat? No estoy de acuerdo con él. Correctamente. Yo no estoy de acuerdo con él porque la superstición es una cosa que uno no puede ir. Déjame decirte algo. Lo más que hay, lo más que hace la Virgen es dar su misericordia porque a mí me conta. Amén. La Virgen es misericordiosa. Amén. Y nuestra madre es de misericordia. No podemos pensar que porque la movieron, porque ¿qué hubo? ¿No se le faltó a la Virgen? No. Al contrario, se le dio, eso fue para balangordiarla, para darle un respeto, para darle, para hacerla más grande. No, y llevarla de un lugar donde hay más servidores. Y se llevó de un lugar a otro en una conmemoración de muchos años. Eso fue algo glorioso. Al contrario, al contrario, tal vez la Virgen no permitió que hubieran miles y miles de muertos en Higüey. Exactamente. Porque podía haber habido miles y miles de muertos, podía haber habido derrumbe, podía haber habido una catástrofe. Sí, ha pasado algo porque normalmente para lo que fue no pasó nada. Correctamente. Y es como decimos que la Virgen es misericordiosa. Yo soy una devota totalmente de la Virgen, de la Altagracia. Amén. Soy una devota, fiel creyente de la Virgen. Y yo sé que nuestra madre nunca en la vida le haría daño, ni a su pueblo, ni a nadie que esté fuera de su pueblo. Amén. Todo el que cree, dice que todo el que cree, su bendición será recibida. Amén. Tiene que, eso, vamos a dejar eso atrás. Esas son palabras de hombre. Bueno, ya ustedes escucharon, esas son palabras de hombre, como el término que acaba de usar la madre. Madre, las personas en YouTube, siempre nosotros decimos dos, tres cositas de lo que dicen. Te voy a leer una que dice aquí, se llama Ángela, dijo, puede dar mi nombre. Estoy pasando por una situación porque fui violada, fui violada por mi abuelo, mi mamá, yo soy como en vivo. Y por medio a eso, dice que, ¿qué tú le aconsejas? Ella se dio cuenta, no hace días, ella quiere hablar con el abuelo, que ya pasa a ser su papá también. ¿Qué tú le aconsejas? Bueno, lo más grande, lo mejor que tú puedes tener en la vida es, primeramente, el perdón. No se puede vivir con un corazón lleno de rencor. Tú tienes, primeramente, que entender que a veces hay personas que, el alcohol, precisamente. El alcohol. El alcohol. Es un enemigo del hombre. Primeramente, perdónalo. Sí. Yo sé que es algo fuerte, pero trata de llenar tu corazón de amor y de perdonar. Y no te sientas marcada porque en el mundo pasan muchas cosas. El mundo es mundo y tiene que pasar de todo para hacer el mundo. Agárrate, primeramente, de Dios, luego de los misterios y pídele mucha fuerza, fortaleza a Dios para que tú puedas perdonarlo y tú puedas aceptarlo como padre. Y ustedes puedan, al final, ser familia porque eso es algo muy doloroso, muy traumático y muy fuerte. Oye lo que dice María Joselita, que fue violada por un tío. Algo muy penoso. Algo muy penoso y que está afectando mucho en nuestro país. Hay muchas niñas abusadas, muchas mujeres abusadas, niñas, adolescentes, abusadas también por familiares, personas cercanas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. También, no solo con las hembras, también con los varones. Porque normalmente violan los niños también. Es una cosa muy fuerte. Psicológicamente muy traumático. Cuando una persona es abusada, es violada o abusada porque siempre que pasan violaciones son por personas cercanas, familiares. Normalmente muchos familiares afectan. Pero esas son cosas dolorosas, penosas, vergonzosas. Son cosas muy lamentables, de verdad que sí. Bueno, dice aquí Manuel, que madre, te extrañamos el día de Metresilí. Oh sí, lo que pasa es que ese día, voy a hacer un en vivo para Metresilí. Y miren, miren que tengo a Metresilí aquí. Ay sí, wow. Que me la regaló Sansón Granboa, mirenla aquí. Bendiciones para Sansón Granboa. Bendiciones. Déjame decirte. Madre, ¿con qué venimos? Déjame decirte que tengo eso, voy a preparar eso. Lo que pasa es que ese día yo estuve muy, muy, muy ocupada y también sucedió un evento aquí en mi pueblo muy fuerte. Sí, sí. Ese día y muchas cosas. ¿El mismo día de Metresilí? Sí, el día 15. Lo dejó marcado. Sí, sí. Madre, ok, disculpa. Pero le voy a preparar ese en vivo para Metresilí. La vamos a preparar. Dice que si tienen un punto, quieren un punto, la gente quiere un punto. Un punto para Metresilí. Un punto de Metresilí, madre. Pues vamos a dar un punto de Metresilí. Lo vamos a fabricar y lo daremos. Ay, mi madre. Un punto para Metresilí. ¿Un punto en qué? ¿En lámpara, en baño? En lámpara, en baño, como TBC. Espero que sea un punto de Metresilí. Bueno, vamos a dar un baño de leche. Vamos a hacer un baño de leche. Leche, rosas, rojas. Alba, albahaca, miel, colonia de Pompeya, colonia de Sándalo. Me gusta mucho trabajar con el Sándalo. Colonia Don Juan del Dinero. Eso lo pueden conseguir en la botánica normalmente. La colonia Don Juan del Dinero. Entonces, van a etrujar las flores rojas, los claveles rojos, la albahaca, la miel. Y le van a echar la Pompeya. Van a encender un velón blanco. Y van a restar el Salmo 33. Vamos a hacer la preparación, entonces. Ustedes dirán que porque yo escribo. Lo que pasa es que yo tengo mi visión. Y en el momento yo les digo lo que van a hacer. Y yo lo escribo por si acaso a alguien se le olvida. Y luego después yo lo busco. Porque ustedes saben que nosotros los espirituales, los misterios no dan en un momento la visualización de cualquier remedio. Y luego ya uno como que borra así. Hay veces como que se nos olvidan las cosas. Entonces, van a usar leche, flores rojas, albahaca, miel, colonia de Pompeya, colonia de Sándalo. Colonia Don Juan del Dinero. Un velón blanco. Van a encender. Y a rezar el Salmo 33. Antes de echarse el baño. Salmo 33. Dice que si tiene que tener el velón blanco específicamente, puede ser otro color. Una vela blanca. Una vela blanca. Y todas las cosas son de Dios. Si no tiene el velón blanco, pues enciende cualquier vela. Negro no. Negro no. Porque la maitresa es un baño de maitresa. Bueno, ya tú escuchaste, Carlos. Dice Ginette Díaz. Estoy viendo los videos de esta mañana de la madre. Todos los videos. Me dormí a las 10 y soñé a las 11 y 30 en un colapso. Tuve un sueño donde ella tenía una manta azul encima. Y si me apareció, me cayó sobre el pecho y pude sentir un perfume fuerte. Yo le decía el nombre de Jesús. Luego ella quita la manta y se llena de prendas. Te llenaste de prendas. Vi también que había un pañuelo amarrado en una corbata. Y le dijiste que como que le llevara ese pañuelo que estaba amarrado en la corbata. Y pidió un baño. Un baño de la suerte. Y estaba en una mochila. Y la corbata era el pañuelo amarrado. Y me lo puse. Ella puso otro término, pero no lo voy a decir así. Yo me lo metí. Y me lo puse en la blusa. Y salí y eso se lo entregué. Porque sentí un poco de temor al principio, pero después desapareció. Y ahí ella me sonrió y me desperté. Y me gustaría saber qué fue este sueño. Soy de Panamá. Tengo 36 años. Saludos y bendiciones. Ese es San Santiago. Se llama Ginés Díaz. San Santiago. Tú tienes que buscar un pañuelo azul. Comprar perfume. Comprar un perfume de hombre, no de mujer. Tú vas a comprar un perfume de hombre. Le vas a echar al pañuelo. Lo vas a poner en tu cartera. Pide lo que tú quieras para que te entre la suerte y las propiedades. Y el dinero. Para que tu suerte cambie en lo monetario. Amén. Bueno, ya escuchaste. Ginés Díaz. Madre, ¿con qué seguimos? ¿Qué traemos hoy? Bueno, traemos... Lo primordial es que quiero agradecerle a todas las personas de nuestro movimiento gueto. Porque hicimos una... El TikTok de Jordan V se volvió viral. Con la frase, todos apoyamos a Gambau. No sé ni cómo empezar. Porque en realidad, a veces, chinche, cualquier cosa la gente la vuelve peor que la bomba de Putin. ¿Me entiendes? Lo primero que quiero decir es... Aquí en mi país, hubo un presidente que duró mucho tiempo siendo presidente. Y fue presidente prácticamente hasta que murió. Porque el doctor Joaquín Balaguer gobernó muchos años nuestro país. ¿Más de 18 fueron? Sí. Uro 22, después gobernó y gobernó y gobernó. Balaguer dice, decía que por su fruto lo conoceréis. Yo creo que a mí, yo soy una persona transparente, como el agua. No puedo ser profeta en todas partes, ni soy una moneda, ni soy una papeleta de 2.000 pesos para que todo el mundo me quiera. Te quiera, correctamente. Ni una de 100 dólares tampoco. Ajá. Pero hay una cosa. Señores, lo primero es, hubo un comentario que me... Tú sabes que yo no tengo Facebook. Lo primero que yo le digo a mis clientes es que yo no tengo Facebook, se lo hago saber. No tengo redes y todo el mundo sabe que todo el que me vea mis redes sociales es a través de Movimiento Gator. Una, yo no tengo tiempo para escribir en página. No tengo tiempo para escribirle por mes y ver ni siquiera a mis clientes. Incluso que hay muchas personas del YouTube que a veces dicen, ay mamá, pero te escribimos, tú no nos contestas y todo. Todavía tu teléfono personal, que quede claro. Al teléfono de ella personal. Al teléfono mío, hasta mi WhatsApp, da brega comunicarse y mis clientes lo saben. ¿Están ahí los teléfonos para que...? No, Carlos lo tiene. Carlos está trabajando. Más de 2.000. Entonces, ¿qué sucede? Oye bien, hubo una persona, una niña, investigué, porque cuando a mí me mandan algo, investigué. Hubo una niña que escribió que yo era una bruja de la romana, eres una envidiosa. Voy a hacer que... Saludo para mi hermano Bleo, de San Luis. Voy a hacer que Bleo sepa, qué sé yo qué, tú eres una envidiosa. Déjame decirte algo. No sé si te conozco, porque no sé si he compartido contigo, tampoco sé. Déjame decirte algo, mi amor. Mira, antes de una persona dirigirse a otra, primero investiga, primero mira su arraide, primero mira qué persona es. Porque uno no se puede llevar del viento. La palabra envidia, yo no sé si tú sabes qué significa la palabra envidia. Porque si tú supieras lo que significa la palabra envidiosa, tú nunca me llamarías envidiosa. Porque imagínate, ¿qué yo puedo envidiarle a alguien? No sé qué. Ahora, yo quisiera que tú, como tú mismo, como mismo te dirigiste, porque yo averigüé, pero ¿quién es la persona? Porque me mandaron todo, hasta me dijeron quién eres y todo. ¿Qué yo le puedo envidiar a alguien? No voy a decir que tengo un avión porque no lo tengo. Pero todavía me quedan muchos años de vida, quién sabe si algún día lo pueda tener. ¿Me entiendes? Porque yo te voy a decir una cosa. Yo, gracias a Dios, de todo tengo y de nada me falta. Y creo que no tengo nada que envidiarle a nadie. Porque lo mejor es que yo vivo en mi casa propia. No vivo a nadie. Lamentablemente, las mentes marginales y debemos de dejar de confundir al público. Ahora, la gente no es un ciego. Seguimos, Berta. Tú hablabas de... Hablaba de la niña, de la que dijo que yo era una envidiosa. La supuesta niña, porque es un Facebook falso. No sé si ella... Bueno, los Facebook falso. Mira, normalmente hay miles de personas que hacen Facebook falso para desacreditar a los demás y confundirle la mente. Exacto. Yo soy una persona transparente. Yo no tengo que utilizar un Facebook falso para decirle nada a nadie. Porque yo creo que yo me siento ser una. Soy espiritual. Tengo primeramente el respaldo de Dios y después de los héroes. Para decirle cualquier cosa a cualquier persona. No me siento con ningún... No, creo que nadie cabe en barriga de nadie. Creo que no soy una persona conflictiva. Soy una persona que siempre trato... Para mí no hay grande ni hay chiquito. Todo el mundo sabe qué clase de persona soy y cómo me manejo. Y que yo no utilizo redes. Pero hay una cosa. Lamentablemente, hay muchas personas que utilizan... Que si tú le quieres decir algo a alguien, tú no tienes que utilizar un Facebook falso. Dímelo. Como se está usando ahora. Dímelo atento a ti. Porque yo no quepo en barriga de nadie. Y mayoría de los Facebook están atacando a todos los dueños de Gaga. Entiendes. Ahora, hay una cosa. Déjame explícate algo. Yo no soy dueña de Gaga. No. Yo soy una... Yo tuve Gaga nueve años. Hice nueve años de Gaga. Hice nueve años de Gaga cuando los Gaga eran Gaga. Porque ahora son carnavales. Yo hacía Gaga cuando los... Hice nueve años. Terminé mi Gaga. Ahora yo chelcheo en los Gaga. Ando en todos los Gaga. Yo ando en todos los Gaga. Yo no tengo compromiso con nadie. Exactamente. Con ningún Gaga tengo compromiso. Voy donde yo quiera. Porque yo entiendo que yo me gobierno. Y me mantengo. Y yo voy donde yo quiera. Exactamente. Hablando de DDI y de querer y de compartir en todos los Gaga. Ha salido en las redes sociales, por cierto, varios Facebook falsos diciendo que se le está armando un complot al Gaga de San Luis porque los brujos están unidos con otros Gaga. Ah, ¿qué tú opinas sobre eso? Y hoy también hablando directamente sobre ese tema. Vi una rueda de prensa de... Así se le llamó, rueda de prensa. Voy a usar la misma palabra verbal. ¿Rueda de prensa o un comunicado de prensa? ¿Un comunicado? No, ellos dijeron rueda de prensa, Gerta. Ok. Vamos a usar ese mismo término. Ellos dijeron, o un comunicado, como sea, ellos informando que el Gaga no iba a salir. Y vi también nuestro hermano y querido, amigo Bleu, saludo Bleu, dijo que en el este del país se le estaba formando un complot contra su Gaga. No sé si tú... ¿Cómo un complot? Un complot. O sea, la palabra complot tiene mucho significado. Bueno, él se refirió de fiscalía. Habló de la fiscalía y todo. Ok. ¿Qué él dijo? Que él fue a la fiscalía. Ajá. Él fue a la fiscalía ya y conoce los nombres y sabe a quién él iba, si le pasaba algo, a quién él iba también a usar. Ok. ¿Qué tú opinas sobre eso, madre? Bueno, sus razones él tendrá. Porque cada quien... Yo no puedo decir, dice que a él le tienen un complot, no le puedo quitar su pensamiento. Ahora. Ajá, sí, te escucho. No sé debido a... Ahora, yo entiendo que mi persona no está en ese complot, porque yo de Gaga ni gano ni pierdo. Al contrario, yo ni gano ni pierdo en Gaga. ¿Por qué? Porque yo no tengo Gaga. Yo no soy dueña de Gaga. Ahora, ¿se refirieron a mi persona? No, 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 en ningún momento. En el este. En el este. Debería decir, debería dirigirse... Debería especificar. Debería especificar con nombre, porque mira, por eso es que traen... Por eso es que las personas, las personas confunden... Los líderes tienen que saber qué palabra y qué términos utilizan cuando van a hablar en unas redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú dices, óyeme bien, cuando tú dices, en el este me tienen un complot. En el este, San Pedro, El Ceibo, Miche, Higüey, La Romana, ¿componen qué? El este. El este, ¿verdad? El este, sí. Y sus municipios. Y sus municipios. ¿Qué sucede? Yo estoy en el este. Hay muchos que estamos en el este. Entonces, si tú tienes algo en contra de alguien del este, di su nombre. Porque yo, por ejemplo, si tú tienes algo con alguien que pertenece al este, tú debes decir el nombre de la persona. ¿Sabes por qué? Porque así tú no traes confusión. Hay muchos fanáticos. Muchos fanáticos. Normalmente, muchos fanáticos que son del este, que van al gagá, a los gagá. Entonces, ahí tú estás confundiendo el fanático. ¿Por qué? Ahora, ¿qué complot podría tener? ¿Cuál es el complot? ¿En qué manera es el complot? ¿Qué complot? Vamos a poner yo, que soy de aquí, de La Romana. ¿Qué complot puedo tener en contra de Bleu y San Luis? Explíquenme. Ahora, yo quiero que las mismas personas, las mismas personas, que las mismas personas, ellos mismos se hagan esa pregunta. ¿Qué complot puede tener La Gerta en contra de Bleu y San Luis? ¿Qué complot puede tener, vamos a poner, hablando, estamos hablando del este, ¿verdad? Exacto, estamos hablando del este. Yo hablo de mí. Exacto. Porque yo no puedo mencionar más nombres de gente. No, no, no. Porque yo no sé. Exacto. Pero, ¿qué complot puede tener, por ejemplo, yo, Santa Marta? Santa Marta, no, que hoy le voy a decir mi nombre completo. Miren, por si acaso, no lo tienen, ¿cómo fue en la fiscalía? Él fue a la fiscalía por el complot que le tenían la gente del este. Para todos los que no conocen mi nombre, mi nombre es Alexandra Paniagua Perarda. Le voy a mostrar mi celular. No, no hay necesidad. Por si acaso. No, no, no hay necesidad. Mi nombre es Alexandra. No hay necesidad. Entonces, que por si no lo conocen, no lo tenían, no lo tenían y han ido a la fiscalía por si acaso no tienen mi nombre. Si lo quieren llevar, que lo lleven. Exacto. Porque yo soy del este. Exacto, dejando claro. Y doy la cara y me siento ser una líder de la romana y del este. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Ahora, voy a decir algo. He visto, da mucha pena, Leo. Me voy a dirigir a ti, porque yo no soy de la que Leo pego en trapo. Yo no. Blas Sánchez. Así es, ese es tu nombre. Mira, Blas. Nosotros instalamos una amistad en el 2017, ¿verdad? Nosotros hicimos la, las pases no, porque tú y yo nunca hemos tenido problemas de ninguna índole. Exacto. Hubo un malentendido y lo arreglamos. Y yo creo que yo te he mostrado una amistad. Ahora, no sé si tú eres mi amigo. Yo creo que yo me considero ser tu amiga. Yo creo que tú a mí no me he ofendido nunca. Exacto. Aunque tú fanático, tú no le pongas, porque yo te voy a decir algo. Una de la gente mía no se atreve a faltarte al respeto. A mí, yo, Santa Marta. Yo, Santa Marta. Ni con Facebook falso, ni con nada. Porque una persona que pertenezca a mí, te falta el respeto, inmediatamente yo le voy a corregir. ¿Sabe por qué? Ahora, el otro día, ya van varias veces, que me faltan al respeto y me llaman. Mira, la gente de, están, ok. Yo le voy a decir una cosa. Yo soy una persona que vivo en La Romana. Todo el mundo sabe mi dirección. Aquí, el Pica Piedra, calle 6, casa número 15, centro espiritual Santa Marta. Mi residencia, Invi Manzana J, número 5, en el sector de Quistella, La Romana. ¿Qué sucede? Yo creo que yo, tú has venido a mi casa, te he tratado como gente. Te he abierto la puerta de mi casa. Y he andado contigo. No he movido allí, para acá, en todo lado. Nunca te he faltado ni a ti, ni a ninguna de tus gentes. Entonces, yo no entiendo por qué la falta de respeto. Que usé una chelcha de un tito. Una chelcha de un tito es lo que, tal vez ese era el complot, la chelcha del tito. Bueno, una chelcha que yo hice un video y que este niño me dijo, ¿qué tito vamos a hacer? ¿Qué tito vamos a hacer? Entonces, yo le dije, ay no, vamos a hacer este tito. Todo apoyamos a Gambao. Todo apoyamos a Gambao. Entonces, ahí, cuando yo dije que todo apoyábamos a Gambao, y yo dije, el día primero, espero que todos mis hermanos espirituales me apoyen. Me apoyen aquí. Me apoyen aquí. Me apoyen a mí, aquí, el día primero, aquí en el centro Santa Marta. Espero que todos mis hermanos me apoyen el día primero y que todos me apoyen a Gambao. Eso fue la única frase. Ahora, Gambao me llamó a mí y me dijo como amigo, como hermano, Gerta, yo voy a hacer mi revuelta, la invito. Y como mi hermano, le abrí la puerta, como se le ha abierto a todos mis hermanos. No sabía que yo tenía que pedir permiso para abrir la puerta de mi casa o para apoyar a quien yo entienda o a quien yo quiera hacerle cualquier cosa. ¿Me entiendes? Porque si yo le hago una invitación a una persona a mi casa, yo creo que yo no estoy haciendo un complot. No, porque... Porque yo veo miles, yo veo miles de personas que hacen, ah, pues cuando él vino para acá yo hice un complot a otro. No. Aunque él no se refirió directamente a... Es que yo soy del este. Ya. Aquí ya no podemos estar con paños tibios. Ya. Ya tú me quieres, tú me quieres, perdonando la palabra, y barrar mi cara, ya embarramele ya. Porque es que yo me siento, oye, yo directamente, yo me siento ofendida. Directamente yo me siento ofendida, Santa Marta. Por él me siento ofendida. Y por la frecura de su fanático. Y en ningún momento, y quiero también que quedemos claros, ya que estamos conversando del tema. En ningún momento, en ningún momento, me gustaría que... Ve acá. Para yo ponerme ahí al lado de la guelta, para que algo se aclare. Para que no se vea. Ahora, en ningún momento, nosotros le hemos retirado el apoyo a Ableu, después que fue donde moría. Yo no tengo... ¿Cómo? Que en un momento, en un momento determinado... Espérame, sencillo. En un momento determinado. Me voy a parar un segundo ahí al lado de la guelta, para que me vean la cara. Dime si me voy bien. Si no me voy bien, dime para yo pararme. Señores, oigan bien. Saludos, saludos. Señores, en un momento... Espérame esto, guelta, discúlpame. En un momento determinado, nosotros nunca le retiramos el apoyo a Ableu. Yo hablando yo por mí, Giovanni Guetto. En ningún momento nosotros, ni la guelta tampoco le retiramos el apoyo a Ableu. No, no, yo te voy a explicar ahora, yo te voy a explicar. Porque tú no eres de redes, pero yo sí. Yo estoy ahora vivo. Esta mañana me mandaron, hicieron un comentario, siempre todos los Facebook falsos atacándonos a nosotros, como que nosotros estamos haciendo un complot para acabar con el gaga de Ableu. Eso es mentira. Y le voy a explicar a las personas por qué. Y la persona del último Facebook falso que escribió, que lo tengo ahí, cuando me digan, yo lo voy a subir, dijo que nosotros le retiramos el apoyo a Ableu porque Ableu apoyó a Ableu y hizo mucha mentira. Le voy a explicar por qué. Porque cuando Moreno fue a donde Manolo Criminel, que fue cuando Ableu subió a donde Moreno, ese día yo apoyé a Ableu hasta el Soco y de ahí me fui para, y tú también estabas ahí, sí, la hija de la guelta. La guelta estaba en Santo Domingo chequeándose. Ese día no pudo asistir. Nosotros cogimos para San Pedro, ¿verdad? Pero luego de ahí llegó Semana Santa y esta servidora que está aquí y Giovanni Gueto, el Viernes Santo, estábamos ahí después de eso. Todos nosotros fuimos a apoyar al Gaga de San Luis. O sea que nosotros en ningún momento le hemos retirado ningún tipo de apoyo a Ableu. Simplemente hay actividades que tú como persona, tú tienes otra actividad, tú no puedes ir. Por ejemplo, cuando estaba en diciembre, se tocó en diciembre, yo creo Ableu tocó en diciembre, como ya anteriormente yo había apoyado a Ableu, y Sansón Granboa, junto con la guelta comentábamos, dijimos, guelta, ¿qué vamos a hacer? Tuvimos de acuerdo y dijimos, no, vamos a apoyar a Sansón porque Sansón tocó una sola vez al año y nos fuimos a apoyar a Sansón Granboa. Eso fue todo. Cuando llegó Semana Santa, el Viernes Santo, que es una de las partes más importantes de los Gaga. ¿Qué yo te dije a ti? Vamos a ir allá a Andebleu porque yo tengo que ir para allá. Y nosotros cogimos a Andebleu. Nosotros en ningún momento le hemos retirado amistades por nadie. Y quiero aquí decirlo públicamente, si Dios quiere, este año, cuando Criminel tenga su fiesta, yo lo voy a ir a apoyar. Porque el CEL me invitó y él también me invitó ahora en noviembre. Ahora, si de aquí a esa fecha pasa algo, ya son cosas diferentes. Pero nosotros aquí no tenemos nada, ni con Moreno, ni con... Pero es que yo no puedo... Hay una cosa... Nosotros no tenemos nada con nadie. Hay una cosa que yo quiero decir. Eso era lo que yo quería aclarar, señores. Sí, está bien. Yo soy el antirruido. Hay una cosa... Hay algo que yo quiero decir. Una cosa que quiero decir. ¿Quién soy yo para prohibirle a nadie que vaya a un menado? Exactamente. Porque... Porque déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Algo claro. Vamos a poner el antirruido, señores. Vamos a poner el antirruido. Que hay mucho viento. Sí, todavía hay mucho viento. Ok, ahora sí. Hay algo que yo quiero aclarar para que le quede claro a todo el mundo. Miren, señores, yo nunca en mi vida he tenido ni un sí ni un no con ese señor Moreno Criminel. Nunca hemos tenido ni siquiera una discusión. Nunca hemos tenido un altercado. Incluso una sola vez fui a ese patio a visitar y a mí me trataron como una reina. Igualmente digo yo lo mismo. A mí, el día que fui donde Moreno... Yo fui a ese patio. Oye, en ese patio... A ese patio yo fui en el 2009, creo, 2009 o 2010. Creo que yo fui. Y yo fui tratada como una reina. Ahora, me he sentido muy mal en cuestión de lo que está sucediendo. Y no lo niego y lo estoy aclarando aquí. No tengo nada en contra de Bleu. Ahora, ahora estoy sorprendida. Ahora mismo me acabo de enterar de algo que tú me has dicho. Los Facebook falsos. Estoy sorprendida. Ahora, yo lo que digo es... De Bleu. Sí, él tiene mi número. Él tiene mi número. Él me conoce a mí. Él sabe que cuando yo tengo algo dentro, yo lo digo. Tú lo dices. Y yo lo llamo. Pero como yo no tenía nada en contra de él, o sea, nunca he tenido nada en contra de él, nunca lo he... Él no puede decir que yo lo he llamado para yo reclamarle. No. Porque yo entiendo que él y yo no tenemos ningún problema. Exactamente. Al igualmente yo, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema con él. De nada. Ahora, si él entiende que yo tengo algo con él, como él vive citando a la gente a la fiscalía que me cite. O sea, como él cada rato vive citando gente a la fiscalía, ahora yo no cito a la fiscalía, brujo ni nadie. Porque yo primero Dios y después lo diablo. Yo tengo a Santa Marta que es fiscal, que es mi juez, que es mi todo, para que me responda. Yo digo que el que debe es que pague. Yo no tengo ningún tipo de problema ni con Bleu, ni con nadie, con nada. Yo ahora mismo, ahora mismo yo llego a San Luis y el que quiera que me salga. Porque yo no tengo problema con nadie. Exacto. Yo ahora, que yo vaya donde me den mis ganas, voy. Nadie me puede obligar a mí a ir a donde yo no quiera ir. Porque yo lo dije muy claro el otro día. Yo dije, si a mí no me invitan a un lugar, tú no vas. No voy. Porque ya eso no se usa. No voy. Si a mí no me invitan. Ya no llegué yo de repente. Ya eso no se usa. Si a mí me invitan y yo puedo ir, yo voy. Pero si tú no me invitas, yo no voy. Exactamente. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo dije, pues yo a Gambao y todo, y todo de Gambao. Porque él me invitó. Porque él me solicitó. Previamente. Él me solicitó. Y si él me solicita, yo le sirvo. Amén. Como le ha servido a mayoría. Como le ha servido a otro. Exacto. ¿Me entiende? Exacto. Ahora, todo el que entiende, el que se cree, hay una cosa. Usted en la vida no se puede creer que usted no necesita a nadie. Como yo veo que dicen, no, nosotros no necesitamos a nadie. Nosotros no necesitamos gente, todo el mundo necesita gente. Porque yo no puedo hacer un prillé sola aquí. No. Si aquí no viene, si yo hago un prillé y estoy tocando una mamá con mi familia, el prillé no sirvió. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, ahora hay una cosa. Yo no puedo prohibirte a ti que vaya donde criminal, que vayan de bleo, que vayan de fulanito, que vayan de perenceo, porque yo te pago casa. Yo te mantengo. Yo le echo gasolina a tu guagua. No. Yo te mantengo. No, mi amor. Yo no le... Ahora, mira, el hombre más fuerte de aquí, de mi casa, que es el que yo, prácticamente yo puedo decir que yo, que me pertenece, y el de mi pertenencia se llama Chichí. Chichí. Y Chichí ahora... Pero Chichí va a todos los lados. Chichí va a todas las partes. Porque yo no le prohíbo a Chichí que vaya donde él quiera. No. Mi hija no, que tú no puedes... Y él, después de mí, es mi mano derecha. El Chichí. El único. Y yo no le puedo prohibir a él que vaya donde le dé la gana. Ni mi hija. Pero la hija mía, la hija mía va a donde ella quiere. Y yo no le puedo decir no vaya. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que no entiendo es la política, el mal manejo. Esas cosas son las que traen muerte. Esas cosas son las que traen enemistades. Sí. Esas cosas... Tú te quedaste los tres días en San Luis y volvió el lunes. Oye. Sí. Oye, mi hija duró, mi hija duró tres días en San Luis y volvió el lunes. En Semana Santa. Mira, ahora fue que yo lo supe. Ah, para que tú veas. ¿Y entonces yo se lo puedo impedir? No. No. Yo no se lo puedo impedir. Eso da vergüenza. Da mucha vergüenza todas estas... Dime si direte, porque mira dónde estaba mi hija ya. Ajá. Así mismo. Da mucha vergüenza. Mira ahora mismo, ahora mismo con todo eso. Tal vez, óyeme una cosa, tal vez la revuelta de... Tal vez yo diga no. Incluso, la revuelta de Gambau era primero. Si yo hubiera podido ir o Eucariz fuera para allá, no iba a ir. ¿Por qué con tanta chisme y tanta cosa? Ya usted ni sabe. Porque en realidad, si tú tienes algo por dentro, dímelo. No sabe. Si tú te sientes ofendido de mí, de mí, tú me tienes que llamar. Mira, ven acá, ¿qué pasó? No sabe. O tú te sientes mal conmigo, yo te echo algo, pues tú a mí no me echó nada. Ahora, tú me has hecho algo a mí, yo te echo algo a ti. No. Yo no te echo nada a ti, ni tú me has hecho nada a mí. Entonces, dime, explícame, ¿cuál es el complot? ¿Cuál es la tanta disparatada y tanta vaina por las redes? Señores, miren, miren cómo está el mundo, miren cómo está un ciclón. Después de Fiona. Miren cómo está un ciclón, miren todo lo que está pasando y nosotros de que hablando pendejas. Ustedes saben lo que ustedes tienen que hacer, todos esos fanáticos y toda esa gente que viven hablando tantas pendejas y que viven qué sé yo qué y que viven en los otros. Miren, vayan mirando a ver qué ropa no les sirve para ir a llevarle a la gente que están para allá, que quedaron sin ropa, sin cama, sin casa, en eso que tenemos que pensar. Yo ahora mismo, ustedes saben que yo estoy pensando en preparar un par de bultos, en mirar a ver dónde consigo un par de pesos para llevarle un par de compras a gente que no tienen que comer. En eso que yo estoy pensando. Exactamente. Porque esa es la obra. Exactamente. ¿Me entiendes? Pero, señores, por eso es que el mundo está como está. Porque es que vivimos en una agonía, en una disparatada. ¿Cómo yo le voy a decir a un seguidor mío? No vaya para San Luis. Si tú no vas, tú tienes que ir para tal y tal. No, vayan para donde le den su gana. Yo le puedo, a nadie le prohíbo. Y aquí, el coro de aquí, usted quiere ir para un sitio, tenga dinero, vaya por allá. Vaya. Así es que se usa aquí. Sí, tenga, tenga lo que usted tenga y vaya. Oye, que yo no, oye, que yo soy una gente que yo. Pero, no hay que ir más. Pero está bien, ahora yo te voy a decir una cosa. Chichi fue allá el año pasado, a la fiesta, ¿no fue? Pero es que hay una cosa. Hay una cosa. Es que si ahora mismo, si ahora mismo, tú tienes que ir para donde tú quieras y tú puedes ir. Por ejemplo, lo digo aquí públicamente, señores, oigan bien, la Gerta nunca me he prohibido de ir a un lugar. Pero, ¿cómo puedo prohibir? En todo momento, si hay gente que yo, Giovanni, no quiero entrevistar, la Gerta me dice, usted tiene que entrevistarlo, porque una persona de la cultura tiene que conocer la historia. Ahora, yo le voy a decir una cosa y ustedes me disculpan con esto que yo voy a decir. Ustedes me disculpan. Entonces, ¿cómo tuviera el chipeo? Bueno. Que nada más hubiera un solo. Es bueno que haya muchos, para que haya chipeo. Exactamente. Porque yo le voy a decir a usted de algo. Déjeme decirle algo. Y si nada más hubiera, yo fuera la única bruja. No iba a haber importancia. No iba a haber nada. Porque era una sola nada más. No. Es bueno que haya muchos brujos poderosos y con cuartos y de todas maneras. Gerta, yo voy a decir algo aquí públicamente. Yo creo en la revuelta de Gambao. Primera vez que yo lo apoyo. Dolorosamente lo digo. Primera vez que yo apoyo a Gambao. Por eso, no me duele decirlo, yo también apoyo a Gambao. Pero que yo lo que digo es cuál ha sido el dolor. No entiendo. Y es bueno que aclaremos. Nosotros aquí no somos dueños de la Romana. Todo el que quiera venir, que venga. Todo el que quiera venir aquí a la Romana, que venga. Pero yo lo que digo es una cosa. Ahora yo digo algo. Yo digo algo. Leo, te digo algo aquí. Explique el complot. Vuelve a otra. Ahora que tú tienes que hacer deber de una rueda de prensa para que tú expliques, yo quisiera que tú de los nombres de los que tienen el complot. Y si yo estoy participando. Porque si estoy participando, entonces lo estoy haciendo inocentemente. Porque también yo no sé. Dice a Dios, yo quiero saber. Porque de verdad que yo estoy de verdad estoy sorprendida. Yo te hice. Yo te hice. Javi, eso es lo que me da hasta risa. A mí me da risa. Eso me da risa a mí. Ay, mi madre. ¿Entiendes? Eso es lo que me da risa. Eso de que un complot, eso, sácatelo de la mente, manito, mira, ponte, ponte para el tuyo. De mi parte. Exactamente, de mi parte también. De mi parte, de mi parte. No tenemos nada en contra de nadie. De mi parte no tengo nada en contra de nadie, de ninguna gente, ni de San Luis, ni de ninguna parte. Aquí el día primero, el día primero pueden llegar toditos, tú puedes venir, todo el mundo puede venir. Exactamente. ¿Me entiendes? O manda, tú tenías que ver publicado cordialmente mi invitación y no la publicaste sabiendo que yo dije que yo, que yo donde no me invitan no voy. Exacto. Entonces, entonces, ¿qué pusieron? Y también esta gente de estos Facebook falsos que pusieron que estaban en San Pedro y nadie lo miró. Señores, miren, a mí me dolía, a mí me dolía, me dolían los pies de pararme de tantas fotos en San Pedro. Exactamente. Sí, más de 60 fotos. Andes, ya. Pues bien, dice, miren, déjenme decirle algo. Me siento tan feliz. Oh, gracias, misericordia. Ay, Dios mío. Dios es tan bueno. Señores, yo soy tan bendecida por el Padre. Acabo de recibir una noticia demasiado grande. Déjenme decirle algo, déjenme decirle algo. Déjenme decirle algo, miren, no quiero ofender a nadie porque, vuelvo y les repito, yo soy una mujer que vivo llena de amor, que vivo llena como de tanta gloria y de tanta cosa que yo en realidad le voy a decir una cosa. Voy a decir, voy a decir algo, mira, muchas veces no nos podemos llevar del morbo. Exacto. Tú sabes que a veces, te voy a decir algo, Cuco. Cuco, yo oigo Cuco porque así es que yo te digo. Llegó el Cuco, eso es lo mismo. Ok. Giovanni, mira, nos llevamos del morbo, ellos hay personas que son cortos de mente y a la vez son mediocres de la mente. Sí. Si nos llevamos del morbo, entonces nosotros causamos caos. Exacto. ¿Tú entiendes? Porque te voy a decir algo, mira, supongamos, vamos a poner un ejemplo, en la semana, cuando se hizo la encuesta de los gagan, Mondife sale número uno, supuestamente, en la encuesta, ¿verdad? Exacto, sí. Pero ahora, déjame, déjame explicarte algo. ¿Qué ganó Mondife siendo número uno? Nada. ¿Le dieron un millón de pesos? No. ¿Le dieron 10 millones? No. ¿Alguien le ayudó a hacer su gagan? No. Eso es disparate. Ahora mismo, yo le voy a decir una cosa, ahora mismo, se volvió a virar la palabra todos apoyamos a Gambado. Exactamente. Eso es morbo, eso es disparate, eso es el encendimiento. Porque yo voy a decir una cosa, todo el mundo tiene que reconocer que el rey de los gagan es leo. Exacto. Por su trayectoria y sus años de gagan. Exacto. Entonces, nadie le va a quitar corona a nadie. ¿Me entiendes? Yo me gocé el gaga de Montife, la revuelta, Andú, me gocé. Vamos a poner un ejemplo, mira, ahora mismo, el bleu suspende su revuelta, ¿verdad? Por la cuestión de lo que pasó en Higüey, se solarizó con todo. Vamos a poner un ejemplo, Gambado la va a hacer 29, termina la de Gambado. Ya se fue eso de Gambado. Se fue el día primero, viene otra, viene bleu, la pampa la prendía de bleu. Exacto. ¿Entiendes? Y así es que va la cosa. Señores, dejemos esa locura, porque nosotros mismos los líderes hacemos que fanático con fanático, porque yo les voy a decir a ustedes una cosa, bleu tiene gente que mueren por él, yo tengo gente que mueren por mí. Exacto. Gambado tiene gente que mueren por Gambado, y Mondife tiene gente que mueren por él, la 30 tiene gente, entonces nosotros no podemos hacer que nuestros fanáticos se enfrenten. Exactamente. Ahora, yo llamo a la conciencia. Exactamente. Ahora, si la palabra de yo apoyo a Gambado ha ofendido a alguien, yo pido disculpas públicas, porque de verdad que yo no la hice queriendo ofender a nadie. No, porque en realidad lo que pasa es lo siguiente. Yo pedí y recibí, porque oye, ¿qué pasa? Yo soy, oye, déjenme decirles algo también, hay una cosa, que yo quiero que ustedes entiendan algo, déjenme decirles algo, yo pedí a mis hermanos espirituales, apóyenme el día primero, y quiero que me apoyen, que yo voy a apoyar a Gambado, y todo el mundo dijo, yo apoyo a Gambado, yo apoyo a Gambado, lo que se dijo en el tito, pero hay una cosa, Gambado es una persona, popular, líder, y aparte de ser un líder, es una persona, que la gente lo ama también, entiendan algo, que yo, le eché un poco de candela, le eché un poquito de trementina al fuego, pero el fuego está encendido, eso estaba ahí, que él tiene su público, ¿entiendes? Es un poco querido, es un hombre que ande quiera estar, y que no tiene problema con nadie, eso sí es verdad, entonces, al él ser popular, yo soy popular, y todos somos popular, se abrió, eso fue una cosa, que fue un laberinto, que se abrió, eso es como cuando tú abres una tubería, se fue viral, pero no hay ningún complot contra nadie, no hay ningún complot contra ti, papi, al menos de mi parte, mi amor, mi vida, te amo, te quiero, invítalo para el día primero, Gerta, chiquito, yo, oye, tú tienes que romper el hielo ya, y tú tienes que, oye, lo que tú tienes que hacer, si es necesario, y tú tenemos que encontrarlo, donde sea, vamos a romper eso, vamos a quitar eso disparate, tú lo que tienes que hacer, tú lo que tienes que hacer es, mira, yo el 29, voy a estar en la iglesia de San Miguel, orándole a San Miguel, pidiendo, mira todo lo que está pasando, si tú entiendes, de mi parte, de la gente del este, que yo soy del este, si tú entiendes, de mi parte, de la gente del este, no porque tú hayas dicho, que fuiste a la fiscalía, que a mí me importa, que tú vayas donde te dé la gana, porque yo aclaro, soy freca, y tú lo sabes que soy freca, porque a mí fiscalía, yo, a mí no me da miedo fiscalía, de nada, porque a mí me pueden llevar ahora mismo, porque yo no he hecho nada, y si vamos a la fiscalía, lo único que te van a llamar, a tilda de loco, si tú llevas a una gente, si tú me llevas, porque tú tienes que buscar pruebas, de que yo tengo un complot, porque la fiscalía no se va a inventar, porque tú tengas su posición en tu mente, tú no puedes ir a la fiscalía, que de eso sé yo y bien, ¿entiendes? Ahora, vamos a aprender magia, vamos a aprender vela, vamos a buscar dinero, miren, ustedes no saben los cuartos, que yo tengo que buscar, para yo ahora, coger con un operativo, ayudar a gente en Higüey, en el Seibo, mi hermano Kiko Cote, mi amor de mi vida, en el Seibo, gente en Yuma, en todos los lados, buscamos, vayan recolectando ropa, de las que no les sirven a ustedes, y echando en un sitio, funda y todo, vámonos a unir, vamos a buscar cada uno, aunque sea plátano, con huevo, y vamos a llevarle a esa gente, que no necesitan, eso es el complot, que tenemos que armar nosotros, ¿me entiendes? Ahí es que ustedes van a ver la guelta, con un sombrero, cogiendo sol con mi familia, vamos nosotros, a ver donde no hay ropa, para allá llevar ropa, a vamos allá ver, a donde el niño, que ahora mismo se le mojaron todos sus cuadernos, ahí es que tenemos que pensar, ¿me entiendes? Ahí es que yo estoy, yo, el 29, voy a estar en la iglesia de San Miguel Arcángel, aquí mi patrón, espíritu de mi padre, mírenlo aquí, nosotros vamos, yo voy a estar en esa iglesia, porque yo tengo promesa, en la iglesia de San Miguel, y voy a, a estar allá, bleo mi amor, Blas Sánchez, mira, ahí en San Luis, hay un viejito, que yo lo adoro, como que, Pepe, ¿cómo es? Pepeito, Saludos para Pepeito, Pepeito, yo adoro a ese hombre, a Pepeito, el hombre de la morquera, claro, ese hombre loco conmigo, me sentiría muy mal, de que él se sienta, no sé, si se siente mal conmigo, porque yo no, yo no soy de lo del complot, si estoy en la lista negra, por favor, amor, sácame, papi, si te sientes celoso, por gambao, te pido perdón, amor mío, dime que tengo que hacer, para que tú me perdones, miren, cojan merchecha, porque miren, es mejor, huepa papá, cuando la culebra se está riendo, pues bien, bendiciones para todos, los quiero a todos, ustedes todos son, míos, saludos para Elby Rafael Moronta, el bebé que nació pegado, saludos para el gran jefe, el jefe, ahora el gran jefe se bañó bien, el gran jefe ahora, está demasiado caliente, saludos para el jefe gambado, y toda la gente de Boca Chica, toda la gente de Boca Chica, el 29, si Dios lo permite, vamos a estar encendidos, allá en Boca Chica, esperando que el país entero, el país entero, vaya a apoyar la revuelta, de Gambao, el 29, y vengan también el día primero, que continuamos aquí, en el patio de Santa Marta, la dominadora, mírenla aquí ahora, yo tengo que decirle a ustedes, miren, miren aquí, miren esta dueña, ustedes ven esta culebra, esta, esta mujer que está aquí, esta mujer no coge esa, con nadie, esta mujer no coge esa, con nadie, ahora, el día que esa, no esté conmigo, ese día, ahí yo estoy asustada, ahí hay problemas, ahí hay demasiados problemas, porque entonces ya yo voy a decir, huepa papá, huepa papá, primero Dios, y después esa es la que me comanda a mí, la que sabe del movimiento, y gracias al público, porque pegaron esa frase, yo también apoyo a Gambao, yo también apoyo a Gambao, madre este 29, entonces que es lo que hay, vamos a apoyar a Gambao, para Boca Chica, y el día primero aquí, a romper sin temor ninguno, un saludo para Jan, el brujo, el que sabe del movimiento, en Bávaro, Jan, Jan, Jan en Bávaro, beso para Beten, Beten Casofe, mira a la gente, que Jan viene para acá, beso para, no, Jan viene tempranito para acá, espera Gambao, beso para mi compadre Ticen, en Guaymate, Ticen, compadre, yo espero que todo haya pasado bien, ay Beten, que todo haya pasado bien en el Seibo, luego te digo, compadre Ticen, que ha pasado por allá, saludo para toda mi gente del Seibo, Kiko Cote, mi bello, precioso, mi amor, lo material se pierde, pero la vida no se recupera, lo más importante es que tú estás vivo, y esa fiesta de Believercán el 29, en el Seibo va a romper, porque tú sabes que tú tienes mi apoyo, apoyo a Kiko Cote, de parte de Mamá Laguerta, que él lo sabe, mi decorador personal, tú sabes que tú eres mi bebé, y que nosotros vamos a romper para allá, para esa fiesta, ya ustedes saben, todo lo quiero, mi amor, precioso, espero que si yo estoy en la lista negra del complot, y Giovanni también, mi amor, Giovanni Gueto, mira, estamos aquí nosotros, si estamos en la lista negra, sácanos, mira, Giovanni es un pupilo, mijo, Giovanni, si tú estás contrapillando, te prohíbo, que contraspire, Giovanni es un pupilo, Giovanni es un hijo de toditos nosotros, Giovanni no tiene bandera, déjense de vaina, de que de estar creyendo, de que, no, porque, oye, espérate, para que tú veas la cosa de la vida, para que tú veas cómo son la gente, cuando estaba el gaga de Moronta, la gente me llamaba, pero Giovanni ya no habla de ti, nada más habla de, de Moronta, entonces yo tenía que, vea que Giovanni tiene un complot con Moronta ahora, tú tenías que decirlo, porque tú, tú sabes cómo es la cosa, la gente, la gente es así, señores, no hay ningún complot, eso es mentira, eso es mentira, estamos bajo lluvia, tenemos que estar orando, dando rodillas, porque no se sabe, dice que vienen más, señores, den rodillas, pídanle al señor, señores, la gente de San Luis, dejen su bochinche, eso es Facebook falso, a mí no me importa, mientras un Facebook falso esté hablando, a mí no me importa, oye, todos los días aparecen 5 y 6 Facebook, a mí no me importa, porque eso es, oye, oye una cosa que te voy a decir, pero que le tienen que defender, no, que hay un complot, que hay un complot, pero que hay una cosa, ahora yo le voy a decir algo, escúsenme, el complot lo han formado ellos mismos, porque que es lo que hay que defenderle a San Luis, o sea, San Luis tiene problemas, no, que yo sepa, no, que es lo que hay que defender, yo no entiendo, señores, ustedes no tienen que vivir todo el tiempo diciendo, que San Luis tiene trayectoria, nadie es ciego y todo el mundo lo sabe, porque que yo tengo 31 años trabajando brujería, yo aparezco en YouTube, aparezco en la página de Gueto, pero, ¿cuántos años yo tengo viviendo aquí? ¿Cuántos años tengo trabajando? ¿Cuántos años tengo solando? La gente no borra la memoria, la gente no es loco, la trayectoria de cada quien, cada quien quiere decir, que qué sé yo, qué bueno, Dios le da a cada quien lo de él, ellos hay niños, ellos hay hombres que me ven por ahí, pero tú no te acuerdas de mí, que yo esto, tú eres Santa Marta, yo soy Santa Marta, yo he sido Santa Marta siempre, exactamente, Santa Marta siempre, entonces, si yo hice nueve años de gagá y todo, ahora no hago gagá, ando atrás de los gagá, señores, suelten todos esos disparates, bleu, no te dejes usar de gente con la mente mediocre, porque tú eres un hombre inteligente, tú no puedes ser un medio, una persona de mente mediocre, que tú te dejes llena de gente, porque si tú te dejes llena de gente, tú te vas a volver loco, porque eso es lo que la gente quiere, eso es lo que la gente quiere, yo te apuesto a ti, que todos esos bochinchosos que viven publicando, esas son gente que no tienen nada que hacer, porque yo no puedo estar publicando, porque yo no tengo tiempo, tú no puedes estar publicando, porque tú no tienes tiempo, entonces, ellos son lo que quieren, a veces también, hasta hay gente, que ni son de San Luis, ni son de Moronta, ni son de Naitán en el medio, sí, quieren el chipeo, ¿entiendes? pero el chipeo es bueno, porque te hace mejorar, el chipeo es bueno, ahora, yo te voy a decirte una cosa, a mí me publicaron, que yo soy una envidiosa, publicaron por ahí, dije que ahí están lo que sé yo, que miran de tantoditos juntos, ok, bien, ahora, ustedes no son ni eso, da pena, que ustedes no son ni siquiera eso, porque por lo menos, ustedes deberían de serlo, para que se limpien, y por lo menos, dejen de arraterar chancletas, ahora, yo les voy a decir, como dice el lápiz, baña perro, toditos, son unos baña perro, tú ves como el lápiz le dijo, dejen de baña perro, y pónganse, pónganse por lo menos, aunque sea limpio el polvo, porque que así, tú el que tú lo vea hablando, vive más mal que uno, toditos, porque están llenos de envidia, y entonces, todo eso, pero yo entiendo, que un líder como Bleu, no debe de dejarse usado, debe de mantenerse, al margen, los políticos, no pelean entre ellos, los políticos, que son políticos, líderes del país, no pelean entre ellos, hacen reuniones, usted, si hay una reunión de gaga, usted no puede faltar, porque usted es líder de gaga, usted no puede decir, yo no voy, usted tiene que ir, porque usted es un líder, y usted tiene gente, que le siguen, usted tiene que mantenerse, al margen, usted tiene que darse, el valor suyo, entonces usted, no se está dando el valor, usted se está, devalorizando, cuando usted dice, que hay complopas, voy a un complop, pongo un diablo, monto un servicio, al diablo, tú tienes un diablo, monta el diablo, porque si yo estoy, si a mí me tienen un complop, yo voy a montar, un servicio al diablo mío, que tiene que acabar, con quien sea, claro, ponga el diablo a trabajar, huepa papá, huepa papá, y que se coma, quien se tenga que comer, hasta a mí misma, que se me coma, bendiciones para todos, van a jugar el 22, 22, 22, 100, ese palé, 22, 100, 22 con 100, para toda mi gente, del YouTube, y toda mi gente, de nuestra página espiritual, movimiento, lo más duro, espiritualmente, pueden montar, toda la página, que monten, yo le tengo, su lámpara prendida, Giovanni Ghetto, todo, una lámpara, para que todos, los seguidores, estén en movimiento, señores, ya ustedes escucharon, de parte de la diva de América, nos despedimos, de mamá Ghetto, gracias a cada uno de ustedes, por esto, señores, ya ustedes escucharon, no tenemos nada, en contra de nadie, aquí, al menos, yo de mi parte, yo Giovanni Ghetto, no tengo nada, en contra de nadie, no tengo tampoco, ese poder, pero ahora bien, yo entiendo, que yo puedo apoyar, a quien yo desee, y quien me, exija mi apoyo, Giovanni, necesito tu apoyo, quien me necesite, ahí me tiene, ya ustedes saben, gracias a cada uno de ustedes, nos despedimos, recordándole a ustedes, que este escenario, que se encuentra aquí, aquí, miren aquí, donde la diva de América, la mamá, recordando que la madre, no tiene Facebook, ningún tipo de redes sociales, 829-506-4367, 829-699-218, ya ustedes escucharon, y cuando ustedes, hagan su llamada, exijarle a Carlitos, miren aquí, el asistente, señores, secretario, asistente, el manager, el que sabe, para hacer su depósito, de la consulta de videocamera, ya ustedes escucharon, señores, ya ahí lo tienen, señores, ya ustedes saben, este escenario, aquí el día primero, lo espera a ustedes, con mucho amor, con mucho respeto, aquí donde la madre Gerta, ustedes saben, la mamá, la de la dueña, la de los grandes eventos, la de los grandes eventos, ya ustedes saben, bendiciones, se les quiere a todos, ahí, ropa, 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 ropa,